Y por tercer año consecutivo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE por sus siglas, a través de la Fundación de Apoyo Social del BCIE y Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, otorgaron los premios BCIE Solidarios a la microempresa, orientados a resaltar y valorar el desempeño y la creatividad de las empresas, así como inspiradoras historias de vida de empresarios de la microempresa en la región latinoamericana durante el recién pasado dos mil veintitrés. Vamos a conversar sobre esta iniciativa, qué se busca con ella y para esto vamos a recibir a Alexia Valerio, de Solidarios, Consejo de Fundaciones y Americanas de Desarrollo. Alexia, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas. Alexia, sería la pregunta básica, ¿esto va dirigido a empresas o a personas? Es decir, para aplatanarle un poquito, ¿va dirigido a una empresa pequeña, pero es a la persona que la creó para su historia o es a la persona que creó? El programa va dirigido a microempresarios y sus negocios, pero igual participan las instituciones que los acompañan en su proceso empresarial. O sea, que es un grupo de personas que pueden, digamos, aportar al resultado positivo del programa. Sí, claro, claro. ¿Y cuáles son los parámetros que se premian? O sea, ¿qué se busca premiar a estas microempresas? Bueno, el programa busca inicialmente capacitar, reconocer y premiar a los empresarios de la microempresa con el objetivo de no solamente reconocerlos, sino generar en ellos esas capacidades que necesitan para administrar recursos y negocios de una manera más eficiente. También buscamos estimular la creación de negocios cada vez más innovadores y fortalecer el acceso al mismo tiempo al sector financiero. Ok. Todo esto para fomentar la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel regional. Ok. No tiene que ser en un sector específico esta microempresa. O sea, puede ser tanto una lavandería, puede ser un colmado, no sé si entra en ese renglón, una pequeña farmacia, etcétera, etcétera. ¿Cómo las personas pueden postularse para recibir, obviamente, en caso de que no sea por postulación propia, sino para recibir? ¿Cuáles serían los requisitos para que una agrupación los postule como para este premio? Bueno, las microempresas deben de ser nominadas por la institución financiera que les está acompañando en su proceso empresarial. Ellos son quienes identifican quiénes son los empresarios, empresarios que se han destacado por diferentes cualidades que ellos pueden destacar de cada uno. Y ahí entonces llega a nosotros esa nominación. Y a través de un proceso en el que se evalúan y luego se hace una selección, influye mucho el tema de la historia de vida de los empresarios, cómo han logrado el éxito de su negocio, pues entonces podemos reconocer esas historias de vida y darlas a conocer para que otros emprendedores se motiven y podamos sumar cada vez más participantes en el programa. Recientemente, en la versión del 2023, recibimos 200 nominaciones y fueron reconocidos 18 empresarios, entre los cuales tuvimos representantes, por ejemplo, de Honduras, Guatemala y de República Dominicana. ¿Cuántos de República Dominicana? Fueron 14 de República Dominicana, 3 de Guatemala y 1 de Honduras. Así estuvieron divididos. Y como mencionaba, sí, diferentes tipos de negocio, porque tenemos unas diferentes categorías, premio al joven emprendedor, comercios turísticos, producción artesanal, impacto al medio ambiente, también microempresas familiares, se reconoce mucho la labor de la familia, producción, comercio o servicio innovador, que por ejemplo, ahí entraría lavanderías, salones, ese tipo de negocios, microempresas educativas y también es recientemente, este año, pues incluimos la categoría a la mujer emprendedora, con el objetivo de destacar una microempresa liderada por una mujer. ¿Qué importancia le ve el Banco Centroamericano de Integración Económica al tema de los microemprendedores, de las microempresas? ¿Por qué es tan importante para la sociedad, para la economía, este tipo de empresa, si son tan pequeñitas? Bueno, ha sido de gran importancia reconocer el sector, ya que aporta tanto a las economías de sus países en la región. Refiriéndonos, por ejemplo, solo a la República Dominicana, existen cerca de 1.4 millones de milines, de las cuales solo las microempresas generan empleo a 1.600.000 personas aproximadamente. Entonces, esto es algo tan importante y que debemos de fomentar que se sigan generando estos pequeños negocios, porque son, es el sector, uno de los sectores que aportan más a la economía de sus países. Claro, no, 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 el tema empleo ahí realmente es interesante. ¿Cuáles son las, en República Dominicana, cuáles son esos bancos o instituciones que son las que promueven para el premio de estos pequeños empresarios? Todas las instituciones que trabajan en microcrédito participan. Este año participaron 17 entidades microfinancieras, quienes hacen una ardua labor, muy importante, porque ellos son como el primer filtro y ellos son quienes conocen a sus clientes, saben cuáles son los más destacados y los que merecen ser reconocidos y que sus historias se conozcan a nivel de la región. Entonces, cuáles pueden participar cualquier institución microfinanciera que trabaja con microcréditos. Tú, por casualidad, tienes algún relato de algún microempresario que te haya impactado y tú lo hayas escuchado y lo hayas incluso ponderado en los premios los siguientes que se han dado, para que los que nos están escuchando en este momento sepan más o menos cómo sería una trayectoria premiable y cuál sería el modelo. O sea, cuáles son como los parámetros. Exactamente. Para nada. Bueno, cada año pues tenemos muchas historias que son destacables, pero hay una cosa que incide mucho y es que a veces ellos identifican maneras de generar otras nuevas ideas y de diversificarse. Hemos tenido ganadores que han sido reconocidos en una categoría y años después pues pueden recibir un premio en otra categoría porque pues se van por otra línea o desarrollan otra línea de negocios. Por hablar específicamente así de un ganador, pues, como les digo, pudiéramos hacer miles, miles de historias que hemos visto aquí, no solamente de ganadores, de por sí para nosotros que sean nominados ya los hace ganadores y reciben los nominados, pueden partir, participan del programa de capacitación virtual, que ha sido un componente muy importante que ha traído el Banco Centroamericano de Integración Económica, nuestra alianza, para que esto no se quede solo en un premio, sino que ellos puedan beneficiarse de esas capacitaciones y los ganadores ya en una segunda fase pues también reciben un acompañamiento para desarrollar aún más sus negocios y eso es lo que los ayuda a que puedan quizás en una versión más adelante participar de nuevo y poder ganar más premios, o sea, ser reconocidos por otro tipo de negocios. Muy interesante. Los que quieran participar o quieran proponer a alguien para participar, ¿cómo deben hacerlo? ¿Cuándo deben hacerlo? ¿La dirección? ¿Los contactos? Bueno, motivamos a todos los emprendedores de la microempresa a que se acerquen a una entidad financiera, si ya están trabajando con alguna pues a su entidad financiera, sino cualquiera de las entidades reconocidas por la red dominicana de microfinanzas pueden representarlos o nominarlos. Entonces, a través de esas empresas, de esas instituciones, de recibimos sus nominaciones, pueden obtener más información también a través de nuestras redes sociales, arroba red solidarios o arroba bce guión bajo o hereje. Excelente. Pues ahí está, señoras y señores, tres años ya de esta edición. Inicialmente, la premiación tiene celebrándose desde el 2005. A partir del 2021, con la alianza con el Banco Centroamericano de Integración Económica, es que la convocatoria se ha abierto a nivel regional. Pero desde el 2005 hemos estado premiando a todos los microempresarios. Hay que recalcar, Miralba, que los microempresarios son la rama de los negocios que más golpeada está, porque en verdad, cuando tú eres un microempresario, para tú levantarlo, primero la idea del negocio, ponerlo en práctica y levantar el negocio y ser modelo para ser premiado, es algo que realmente creo que el premio en muchas de las ocasiones, sin desmeritar, estoy seguro que hasta corto se quedaría con los sacrificios que hacen. ¿Qué gana, por cierto, uno de los premiados? O sea, ¿qué premios reciben? ¿en metálico, certificado o capacitaciones? Sí, reciben primero como nominados en el proceso inicial, reciben capacitaciones. Luego, cuando ya los ganadores son seleccionados, en la ceremonia de premiación se le entrega un premio metálico, una placa de reconocimiento, y a partir de ahí, pues, se hace un trabajo de acompañamiento con los negocios que se identifican como más propios para dicho acompañamiento. Entonces, se le ofrecen unas asesorías técnicas, coaching de vida, y bueno, son infinidad de beneficios. Ellos también se conocen entre ellos, y de ahí salen, pues, nuevas ideas. Muy bien. Alexia, muchísimas gracias. Amigos, hemos conversado en la tarde de hoy con Alexia Valerio de Solidarios, Consejo de Fundaciones y Americanas de Desarrollo. Hablábamos con ella sobre los premios BCIE Solidarios, unos premios orientados a resaltar lo mejor, lo más sobresaliente, lo más esforzado a la microempresa, valorando el desempeño, la creatividad, y, cómo no, inspiradoras historias de estos empresarios de la microempresa en la región latinoamericana, con datos recopilados para el año 2023. Muchísimas gracias, Alexia, por esta interesante conversación. Felicidades a todos los ganadores, y para este 2024, a los que todavía no lo han hecho, anímense a participar. Así es, estaremos abriendo convocatoria desde junio 2024, así que les esperamos.